Bienvenidos a la revista digital de la Universidad Autónoma de Chiapas, Espacio IMASD, que en esta ocasión celebra la publicación de su quinto año y volumen, reflejo de un esfuerzo conjunto que permite a la comunidad académica, a los científicos, a los intelectuales, a estudiantes y a la sociedad en general. Tecnología de la información que nos coloca a la altura de las grandes universidades que han optado por los medios digitales para ampliar su impacto y llegar cada vez más a personas a través de la multirred de información. Este número inicia con un camino precedido por más de 52 mil consultas de todo el mundo. El año pasado contamos con la valiosa colaboración de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Libre de Berlín, las universidades de Valladolid y de Valencia, España, de México, la Universidad Metropolitana, la Universidad de Puebla, la Universidad del Mar de Huatulco y la Universidad de Nuevo León. Universidades que se ocupan de generar conocimiento de calidad y de gran responsabilidad social. Y en esta ocasión no es la excepción, pues ese número 10 de la revista I más D cuenta con colaboraciones de universidades estatales, nacionales e internacionales. Todo lo anterior es producto de la tarea que el equipo editorial de la revista se ha propuesto cumplir para llevar la ciencia y la cultura en forma universal, con la intención de conjugar el esfuerzo de los académicos que desean divulgar los resultados que obtienen en sus investigaciones. Universitarios, sean bienvenidos a este número 10 de la revista digital Espacio I más D, innovación más desarrollo, por la conciencia de la necesidad de servir.